Elipse alerta de la disminución de divisas para importar combustible e insumos. El país ha recibido 2.300 millones de dólares menos debido a la caída de las exportaciones entre enero y agosto. Bueno, según datos del Instituto Nacional de Estadística, las exportaciones entre enero y agosto del presente año han caído un 24% en términos de valor y un 19% en términos de volumen. También las exportaciones, bien se ha dicho, son el sueldo del país. Y el sueldo del país en ocho meses, lamentablemente, ha caído casi en una cuarta parte comparativamente a lo que fueron los ingresos entre enero y agosto del pasado año. La caída de las exportaciones en términos de valor está cercana a los 2.300 millones de dólares. Se ha dejado de exportar 2 millones de toneladas y nos preocupa que la principal incidencia se esté dando en el sector no tradicional, que era nuestra gran esperanza frente a la caída de los hidrocarburos, la caída de los minerales. Hay factores internos y externos que explican esta situación. Desde el punto de vista internacional, hay que recordar que la inflación no cede, los precios en general están disminuyendo, los costos de transporte, logística ha aumentado. Sumémosle a eso lo que ha pasado por más de dos meses y medio entre Perú y Bolivia, con un bloqueo en la frontera que ha impedido el ingreso normal de productos al vecino país, pero también atravesar su territorio para embarcarse hacia ultramar. La forma ideal de financiar los dólares que necesitamos para importar bienes de capital, insumos, equipos de transporte, combustibles, tiene que ver con las exportaciones.